Man vs Food es un programa de Travel Channel, se estrenó el 3 de noviembre de 2008 y su primer y más recordado presentador fue Adam Richman, un actor de reparto de Nueva York conocido por su afición a la gastronomía. En cada episodio Richman recorrió una ciudad estadounidense para presentar tres de sus restaurantes más emblemáticos, dando prioridad tanto a la calidad como a la cantidad de comida, además de explicar la gastronomía típica. Hacía un breve repaso por la historia de los negocios, conversaba con sus dueños y mostraba cómo cocinaban sus platos. En el tercero de los restaurantes y al final del capítulo el presentador participaba en un concurso de comida, que podía incluir alimentos muy picantes o comida en grandes cantidades, con un límite de tiempo. Aunque no se menciona ningún episodio, antes de cada reto Richman debía comer lo menos posible. Hacía ejercicio dos veces al día y bebía grandes cantidades de agua. Esto le permitía a Adam poder afrontar los difíciles retos de comida. A pesar de que triunfió en la mayoría de los retos, hubo veces en las que tuvo que admitir la derrota ante la comida. Por eso hoy me di a la tarea de buscar los retos más difíciles que Adam Richman no pudo completar. Así que sin más, comencemos. En la segunda temporada, Adam visitó Honolulu y lejos de ir a la playa, fue directo a los restaurantes. Visitó algunos negocios locales y probó su gastronomía, antes de enfrentarse al desafío de los panqueques, en un restaurante del Hotel Hilton. Allí lo esperaba su gran desafío. El desafío consistía en lo siguiente. Adam debía comer 35 centímetros y casi 2 kilos de enormes panqueques, que debían ser terminados en 90 minutos como máximo. Cabe resaltar que solo 4 personas habían logrado completar el reto de unos 400 participantes. Aún así, Adam lo intentó, pero después de haber devorado un kilo y medio de panqueques no pudo continuar y aceptó su derrota. Otra dura derrota de Adam fue cuando tuvo que enfrentarse al desafío Big 3. El reto consistía en devorado un burrito de 62 centímetros de largo y 2 kilos y medio, esto en menos de 90 minutos. El burrito contenía carne de res, frijoles, una cobertura de queso, salsa agria y guacamole. Cabe también decir que solo dos personas de entre más de 200 pudieron completar este desafío. Después de 30 minutos, Adam no pudo seguir, dejando casi un kilo en el plato y tuvo que ponerse la camiseta rosa de la derrota. La primera derrota de Adam fue ante una hamburguesa en Tennessee, pero no cualquier hamburguesa, sino una de más de 3 kilos que debía devorar en menos de una hora. 1.300 personas lo habían intentado antes y solo 4 lo habían logrado. Adam empezó bien, pero a los 20 minutos tuvo que ponerse de pie y tomar aire para poder continuar, hasta que después de la media hora no pudo seguir, siendo derrotado por primera vez. Si bien los desafíos de Man vs. Food pueden ser complicados, ninguno de ellos implicó un riesgo en la vida del presentador. Sin embargo, sí hubo uno que pudo costarle muy caro. En un lugar llamado Café Monchis, Adam se enfrentó a un reto secreto, ya que los dueños del lugar se negaron a decirle en qué consistía el desafío. Una vez que llegó la hora se reveló el desafío, y lejos de ser una montaña de comida este consistía en 5 alitas, pero 5 alitas ultra picantes. Pues estas alitas estaban bañadas en chile fantasma, uno de los más picantes del mundo. Para que te des una idea, este chile puede ser 100 veces más picante que un chile jalapeño. Una locura. Aún así, Adam aceptó el desafío, pero con dos alitas empezó a sentirse mal, tenía los labios rojos y los ojos, y se sentía a punto de desmayarse. Ni siquiera leche o hielo podían calmar el dolor que le provocaba el chile, lo que ocasionó una literalmente dolorosa derrota para Adam. Pero poco después se descubrió que los cocineros vertieron una botella entera de chile fantasma en la salsa para las alitas, haciéndolas peligrosamente picantes. Tiempo después, Adam expresaría su enojo con este reto, y criticó a los cocineros por ponerlo en riesgo. Adam Richman dejaría de presentarse a los retos por motivos de salud, y presentaría por última vez Man vs. Food el 11 de abril de 2012. Después de su retiro del programa, se presentaría en otros proyectos. Y bueno amigos, quiero saber tu opinión. ¿Te atreverías a concursar en algún reto de comida? Si es así, déjame tu comentario, y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.